Hola amigos, ¿qué tal estáis? Soy Manu Ramil, estoy aquí para comentaros que una vez más seré parte de este grupo de músicos que dará forma a la nueva entrega de Legado de una tragedia, con Joaquín y un montón de compañeros maravillosos. Bueno, me he dejado liar una vez más y como siempre ha sido un placer poder ponerme a las órdenes de Joaquín para su proyecto. Estoy deseando que podáis escucharlo, que os guste tanto como a mí y que lo disfrutéis. ¡Un abrazo!